Vamos a dialogar con uno de los jugadores del conjunto berrinero, hablamos del atacante, de un hombre importante también en la escuadra de Jorge Muñoz Díaz con Armiche Ortega. Armiche, buenas tardes. Hola, buenas tardes Francisco. Vamos a hablar un poco de lo que ha sido la semana, el trabajo día a día con los entrenos y también un poco el partido que no cabe duda tiene que disputar el conjunto Atlético Paso, suspendido el partido que se iba a disputar el miércoles, hoy el equipo en periodo de descanso mañana nuevamente entrenamiento y el domingo al campo de Salvador Lemos de la Vera. ¿Cómo ves el partido de tu punto de vista? Pues sí, la verdad que es un partido difícil como todo, pero ya sabemos que ahí en la Vera es un campo complicado, es un equipo con mucha experiencia ya en la categoría y que ahí en su casa es muy difícil ganarle. Vamos ahí como vamos a todos los campos con la idea de sacar los tres puntos y hacer un buen partido. ¿Cómo ha sido el trabajo a lo largo de la semana del equipo, tanto en Breña Alta como en Alcero de los Llanos? Pues como venimos haciéndolo todas estas semanas, lo que se puede, que ya esperemos que la semana que viene estemos en nuestra casa ya, pues de un lado para otro entrenando y haciéndolo, trabajando los partidos de donde podemos, porque con toda la situación que hemos vivido, pero bueno, la verdad que quitando eso el equipo está bien ahora mismo, con los pichajes que han venido nuevos, también nos van a ayudar en lo que queda de temporada y con muchas ganas de seguir así. Menudo trabajo, ¿no? Menudo trabajo de los operarios que han venido a la limpieza del campo, ¿no? Hasta de noche, el trabajo nocturno y la cantidad de ceniza que se ha sacado, ya tú lo has dicho, ¿no? Podemos estar hablando la próxima semana de la vuelta del equipo, de toda la cadena filiales del Atlético Paso y del equipo grande al Municipal del Paso, ¿no? Importantísimo este, la vuelta a lo que es el Municipal del Paso, la Calderita, ¿no? Sí, 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 la verdad que para nosotros es muy importante el campo, con notar a la gente que ya sabemos cómo son los partidos en el Paso. Y sí, hemos visto esta semana, hemos ido unas cuantas veces ahí al campo, conflicto, que están trabajando sin parar. Lo que ahora, la mala suerte, que llovió estos días y no han podido seguir quitando las cenizas y por eso puede que se retrasen un poco más. Pero esperemos que puedan seguir y estar la semana que viene aquí ya. Importantísimo el tapete de hierba artificial de este campo, ¿no? Importantísimo también el arrope y el calor de la afición, ¿no? Sí, sí, como tú dices, y la verdad que es una pena que el campo está nuevo, que solo tenía un año de uso y todo lo que ha pasado, pues esperemos que se quede como estaba y sobre todo eso, volver aquí a casa, volver al Paso a jugar en nuestra casa, sentir a la gente, a la afición, que mucha gente tiene ganas de volver al cupo, que a lo mejor no puede ir a otros lados, porque no se puede, no tiene coche, no tiene quien lo lleve a los partidos y aquí se va a notar que va a ir mucha más gente a los partidos. Oye, evidentemente, ya lo he dicho en varias entrevistas con varios de los componentes del equipo, ¿no? Él es para sacarse evidentemente el sombrero ante la plantilla Atlético Paso, por el esfuerzo titánico de ustedes, sobre todo de todo el equipo, de todos los jugadores que componen esta plantilla, del esfuerzo titánico de lo que hacen cada día, trasladándose diferentes campos para los entrenamientos y no solo jugando todos los partidos fuera del municipal del Paso, tanto los que actúan como local como los que actúan como visitantes, ¿no? Y menudo temporadón está haciendo el equipo verde y negro, ¿no? Sí, la verdad que con todo lo que ha pasado, bueno, nosotros cuando vamos a entrenar nos olvidamos un poco de todo y al final estamos dentro de un campo de fútbol y lo que queremos es, como siempre, seguir así, haciéndolo bien, seguir sacando puntos y la verdad que no se nos puede pedir más, yo creo, el equipo ha estado unido desde el primer día de entrenamiento hasta ahora y no, como te digo, no se nos puede pedir más y es una situación muy complicada, pero que al final los futbolistas cuando estamos dentro del campo nos olvidamos de todo y es un campo de fútbol igual que otro, pero lo que se nota es la afición, ¿no? Se notan un poco más vacíos los campos, porque la gente no puede ir allí, también jugamos la otra vez muy lejos allá en, ¿cómo se llama? Cuando jugamos allá en el campo de fútbol natural. ¿En Barlovento? En Barlovento, muy lejos y claro, para la gente es muy complicado, ¿no? Así que esperamos ya cuanto antes volver aquí y volver a la normalidad que es lo que todos deseamos. Oye, para usted lo ha dicho, ¿no? Una familia, un equipo unido, uno desde el primer momento de esta situación volcánica con tanto el staff técnico como los jugadores, pero cada vez que llegan nuevas incorporaciones hablamos de Edu Cruz, de Fran Perujo que llegó el domingo a la isla y las buenas sensaciones, ¿no? Elegí al Atlético Paso por el trato bien recibido de la directiva, de las personas que quieren estar aquí y sobre todo encontramos con este grupo humano de personas que cada día trabajan a las órdenes de Muñoz, ¿no? Sí, sí, sí. Los nuevos, la verdad, que están encantados, ¿no? Llegaron y se dieron cuenta del grupo que tenemos, que estamos todos unidos y que somos como una familia y me lo han dicho los dos nuevos, ¿no? Vaya grupo que tienen, por eso se nota que con todas las dificultades que han tenido este año están ahí todavía y están peleando por estar arriba, porque aparte del fútbol lo más importante yo creo que es eso, tener un vestuario bueno, sano y que estén todos unidos. Oye, Armille, tú que lo has vivido 100% varias temporadas en Atlético Paso, pero sobre todo este año que ha sido una de las importantes debido a lo que ha tenido que soportar el equipo, el trasero de ilusión volcánica, esta junta directiva que trabaja por una ilusión, por un proyecto y que no pierden comba, que siguen trabajando día tras día para después de quedarse una plantilla corta debido a las personas que abandonaron el club por situaciones tanto personales, índole personal y las que en este caso han caído lesionadas, ¿cómo la junta directiva sigue trabajando para incorporar jugadores con una nueva ilusión a esta afición, no? Sí, es que no queda otra que reponerse de todos los golpes que nos van pasando en cuanto al volcán, lesiones, jugadores que se han ido y sí, como tú dices, el club sigue trabajando y buscando jugadores, buscando quien pueda cuadrar aquí, no tanto en los futbolísticos sino también como personas, porque al final hay que acertar en los fichajes, yo creo más bien cuando ya vienen a un equipo a su mitad de temporada, en lo que es la persona, porque te puedes joder un vestuario que está muy bien, que está unido y la verdad que el club lo ha hecho muy bien en este aspecto y ya ha encontrado futbolistas que se están adaptando tanto a lo que hemos construido aquí como vestuario, como al juego, ¿no? Oye, y Armitio Ortega que sigue dando el callo en la punta delantera, ¿no? Año tras año, la jugada del penalti en el Antonio Afonso Moreno de Aruca, la jugada del otro día del primer tanto que abrió la lata el pase de Tuyo a Vianney, es decir que estás entre, estás coleando como los buenos atacantes, ¿no? Y que están en un buen momento, los goles de Adrián, los goles de Brian Martín. Sí, bueno, ahora yo creo que está en un buen momento todo el equipo y yo en lo personal estoy contento, que sigo ayudando al equipo y siempre, pero lo más importante es eso, que veo todo el equipo enchufado, el que juega más, el que juega menos, entra del banquillo con unas ganas tremendas de jugar también y eso es lo más importante, ¿no? Yo como siempre desde que llegué aquí pues intentar ayudar al equipo en lo máximo que pueda y a seguir así, ¿no? A seguir así que creo que vamos en el camino correcto. Nada, Armiche, serte la mayor suerte, que estemos hablando el próximo domingo de algo, de que el equipo traiga algo positivo a la Isla de La Palma y a seguir en la lucha, a seguir en esta trayectoria porque creo que hay que evidentemente sacarse el sombrero ante la plantilla que tiene el Atlético Paso, de los jugadores que han demostrado en esta situación el 100% con los colores verdes y negros y estar ahí día a día, tanto en los entrenos como en los partidos demostrándole a la afición que hay un equipo para colear entre los grandes de la tercera edición de este grupo. Desearte la mayor suerte y así en tu trayectoria también personal y deportiva lo mismo, Armiche. Pues sí, muchas gracias Francisco, a seguir. Un saludo.